Hola, hola, mi nombre es Marcela, soy diseñadora de patrones de punto y este es mi podcast. Hoy día les voy a contar de mi nuevo diseño, el Cardigan 7. Lo pueden ver, lo tengo puesto y me encanta. ¿Se acuerdan? Bueno, me había puesto un challenge de hacer un suéter en 7 días. Yo tenía una lana mal abrigo ríos color pearl, que es este, esta lana gris, que la tenía hace mucho tiempo ahí como esperando convertirse en algo. Y decidí hacerla con eso porque de verdad ponerte un challenge de hacer un suéter en 7 días con fingering es un poco como imposible. Porque tendría que estar muchas horas, yo no tejo tan rápido como para hacerlo. Bueno, así que me puse a trabajar en este, que luego terminé en los 7 días y no le había mostrado mucho el progreso porque lo quería sacar luego en este mes. Así que estuve trabajando en él y todo. Me encanta. Voy a sacar para que lo vean. ¿Qué usé acá? Usé Esta es la talla 44. Casi 4 madejas de mal abrigo ríos. Tiene este patrón que es como muy fácil. Se ve como un poco enredado, pero en realidad es bien fácil de seguir y bien fácil de hacer y es bien repetitivo, entonces te lo aprendí rápido a memoria. Y lo bueno es que como que te quita un poco la monotonía del punto jersey, que a mí me pasa que como que el mar de punto jersey se me hace súper, súper lento y súper monótono y un poco aburrido. Entonces, al principio pensé en hacerle, dije, voy a hacer algo de pulo punto jersey, algo fácil, para todos. Esto es muy fácil, muy para todos los niveles de tejido. Pero me pasó que no quería que yo me conozco. Entonces, como era un challenge de 7 días, necesitaba que mantenerme entretenida con la cuestión para poder terminar. Así que me gustó esto de, o hacer esta textura, que es como una trenza, que no es necesario usar trenza, aguja de trenza para hacerla. Y va quedando súper entretenida. La hice solo en el cuerpo, porque a pesar de que es bastante lisa la textura, igual consume un poco más de lana que si fuera solamente punto jersey. Entonces, en la manga, lo hice solo en esto, y se van reduciendo los puntos y todo, pero queda súper bonito. Me encanta este color de malabrigo, que es como un gris como azulado, que es muy, muy, como que tiene un subtono como azulado, súper bonito. Eso me encanta. Bueno, se teje desde abajo hacia arriba, en esta textura, los delanteros y la espalda juntas, y luego se separan, o sea, se hace el... Voy a bajar ahí para que no alcancen a ver un poco. Claro, ahí. Se teje así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y se tejan en stand-by el... el bolsillo, que le voy a dejar un... un video acá, de... 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 el tutorial de bolsillos que tengo, que ahí sale exactamente como se hace. y de ahí, se sigue tejiendo hasta la altura de la sisa, donde se separan de la parte de adelante con la parte de la espalda, y se tejen por separado y se unen hacia acá arriba. Yo acá arriba las uní como con una costura un poco más decorativa, dejando, digamos, el cierre de los puntos a la vista. Entonces queda como una especie de cordón falso, que se hace, porque el, la, digamos, el cierre queda como a la vista y se cose por debajo de eso. Entonces queda así, ¿no? Están los puntitos del cierre, y se van uniendo los puntos desde abajo, desde el... de atrás de eso. Súper fácil de hacer, y... y queda como con este punto, que se ve... bastante bien, cuando uno se lo pone, como que le da un detalle... a la sisa. Muy bonito. Y después... De unir todo eso, se hacen las mangas en circular, se toman los puntos, y se tejen las mangas en circular, en punto jersey, y ahí puedes tejerlas las dos al mismo tiempo, y... hasta la manga. Yo lo hice bien justo de mangas, pero la manga siempre es algo que uno puede ir variando, con respecto al gusto personal. Yo lo hice como bien justo, a mí en general me gustan los suéteres con las mangas hasta acá. ¿Dónde está el hueso? Hasta ahí. No me gustan más largo. Hay gente que le gustan las mangas así. Pero eso es súper... ¿Cómo se dice? Costumizable. O sea, ustedes lo pueden mejorar o cambiar como quieran. Y después le hice el puño. Yo tejí... Y ahí, bueno, se me acabó la lana, y quería agregarle estos colores, entonces, como un color distinto de contraste. ¿Por qué? Porque sentía que se hacía todo de este color como gris. También me iba como a des... Me gusta que me marque un poco más como el tope del chaleco. Y siento que este color realza el color... De la malabrigo. Como que la hace... Como esta es una lana que es mucho más rústica, que no tiene esta terminación sedosa, hace que la terminación sedosa de la malabrigo, como que... Bueno, yo siento que es así. Así que me encantó. Y le hice esta terminación, que es un riff en color azul marino, de 2x2. No sé si se alcanza a ver cómo hace la luz. ¿Qué ves en oscuro? Ahí se ve. Es un riff de 2x2, igual hubo un riff de 2x2 acá en la manga, y un riff de 2x2 en los bolsillos. Son bolsillos de parche, tal cual están en el tutorial, y acá usé restos de una lana que tenía de Baby List, creo. Y eso es lo que también me gusta un poco, estos bolsillos que no se ven, que no necesitáis tener el material. De que estáis usando, porque, sino que como quedan escondidos, no se ve. Me ha servido harto para el verano, ha sido como súper agradable usarlo y... Y... Y ponérmelo, no sé, me encanta. Eso creo que está en el... Te voy a ponerla un poco más por acá. Ahí sí. Y eso, pues... El suéter está en todas las tallas, está en español y en... En inglés, como siempre. Tiene todas las cosas, los detalles, cómo hacer las cosas, los links a videos, y qué sé yo. Y espero les guste, y se te dejan uno, y... Va a tener un... Tiene un porcentaje de descuento con la newsletter. Así que, si no están con la newsletter, les voy a dejar el... El código de descuento acá abajo. Y suscríbanse a la newsletter, porque siempre hay descuentitos y cosas interesantes en la newsletter para... Para los suscriptores. Como siempre, Ravelry. Y... Y espero que tenga buena acogida, como lo han tenido los otros... Mis otros diseños, espero que les guste. Cuando se tejen uno, me hagan un... Me etiqueten en la publicación, y así yo lo puedo compartir. Me encanta ver cómo la gente hace distintos... Interpreta de manera distinta los patrones que uno... Que uno publica en Ravelry, así que... Feliz. Feliz de hacerles... De ver sus diseños. Y... Eso. Ahora un aviso cortito para la gente que está en La Serena. Tengo un taller de... Un chal de One. Y un taller de... Brioche. Que es... Vamos a trabajar el puya chilensi. El día... Viernes 6. En la... En Lanas y Café. Que es... Lo puede encontrar en Instagram. Que acá en... Alberto Arenas 3050. En La Serena. Y... Vamos a hacer un taller. Va a estar súper entretenido. Eh... Es más o menos paralelo. Porque hay cosas que son... Que se juntan y cosas que se separan. Pero... El espacio es precioso. Ahí viene gente que... Que... Que va a estar ahí. Lo van a pasar súper y... Y luego van a tener que hacer unos bonitos diseños. Eh... Todos los datos y todas las cosas con la Carola en... De Lanas y Café. Que les voy a dejar abajo el link a su... Instagram. Y eso. Cualquier cosa. Me avisa. Si les gusta el video. Dale like. Y... Nos vemos el próximo... Lunes. Yo creo. No sé. Como cuando. De vacaciones andame. Hace como con los días un poco perdidos. Pero... Nos va a ir con un Patreon review. Y lo que era. Yo creo que ya... Es hora de hacer la revisión del... Suéter de invisibilidad. O... Más conocido como... El huemul suéter. Un beso. Que tengan buena buena semana. Lo pasen bomba. Y... Tejan harto. No se olviden de participar de Marzo Lanero. Porque ya... Ya partió Marzo Lanero. Y estamos muy contentas de... La cantidad de gente que se ha aprendido. Y así que... También no se olviden de participar. Y nos vemos el próximo... La próxima semana. Un besito. Chao. Chao.